La Suprema Corte de Justicia inició este jueves el juicio de fondo del caso de Brecht y se estrenó con el rechazo de un incidente, un recurso de oposición y también recurso de nulidad planteados por las defensas de varios que solicitaban que el pleno esté compuesto por los 17 magistrados y no por 15, como está compuesta actualmente la sala. Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles en vivo desde la Suprema. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, Alicia. Muy buenas noches. Luego de rechazar esos incidentes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ordenó continuar con este caso. Hay que decir que los magistrados para adoptar esta decisión argumentaron que la Constitución de la República delegó en la Ley Orgánica del Poder Judicial la facultad para establecer la cantidad mínima de jueces que necesita el pleno de la Suprema Corte de Justicia para constituirse en sala. Veamos. Tras el rechazo del incidente, la defensa del imputado Conrado Pitaluga presentó un recurso de oposición argumentando que el propio tribunal reconoció que está compuesto por 17 jueces, aunque solo 15 subieron a la primera audiencia. Por el caso Odebrecht, están acusados de recibir sobornos y lavado de activo Mientras que las defensas de los demás imputados solicitaron la anulidad de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, argumentando que no fueron escuchados cuando Pitaluga presentó su incidente. Con esa acción, explicaron que el máximo tribunal de justicia violó sus derechos de defensa. No hay necesidad de salir una decisión coja para cualquiera de las partes y si el pleno de la Suprema Corte de Justicia no es para. Porque con nosotros, en esa decisión, le mandamos la palabra a vos. ¿Cómo vamos para? Si le hago la competencia al pleno, para conocer de un juicio en ocasión del privilegio de jurisdicción, en virtud de lo que dispone el 154.1 de la Constitución, evidentemente el reglador, el constituyente derivado, no hay ninguna excepción. No hay un poder más majestuoso que aquel que se ejerce como humildad. Ese es el poder que brinda la verdadera autoridad y es la oportunidad que el legislador ha puesto sobre los hombres y la conciencia de los jueces al establecer el recurso de oposición. Los dos magistrados ausentes en la audiencia de la Suprema Corte de Justicia son Francisco Ortega Polanco, quien se desapoderó del caso luego de conocer la audiencia preliminar. También la magistrada Nancy Salcedo, quien es miembro del Consejo del Poder Judicial y por lo tanto ocupa funciones administrativas. Esas ausencias los defensores solicitaron que sean suplidas por magistrados de la Corte de Apelación. Si ha sido escuchado, la pregunta es, ¿cordo? ¿Ha posido la dimensión del Dudel apple? ¿Ha posido el bus en ese futuro nuevo? de todo el mundo y a todos los países incluso a los candidatos por ustedes a los candidatos a la presión que se apaga en la oposición. Y aquí en el discurso de la defensa, a mi lado, a su ausencia, esas dos palabras. ¿Por qué? Porque en el futuro no es útil las pretensiones que establecen cada uno de ellos. La única pretensión es que simplemente y generalmente retagará indefinidamente el proceso y a seguida vamos a demostrar lo que estamos diciendo, honorables diputados. Según el Ministerio Público, los acusados habrían recibido soborno por más de 92 millones de dólares por parte de la empresa constructora Odebrecht y que esos recursos posteriormente fueron lavados. Pero los imputados han reiterado su inocencia y que, alegadamente, la versión del Ministerio Público carece de sustento legal y jurídico. Hay que decir que en estos momentos la defensa del imputado Conrado Pitaluga está planteando al Pleno de la Suprema Corte de Justicia aplazar esta audiencia a los fines de que el Ministerio Público le notifique el orden de las pruebas, los incidentes y las excepciones, además la reposición de los plazos. Igualmente, informar que en la tarde de hoy acudieron por ante esa Suprema Corte de Justicia varios de los 170 testigos que serán escuchados durante este proceso. Desde luego, se marcharon sin ser escuchados. Mañana en El Despertador ofreceremos más detalles de esta información que repetimos. Ahora mismo, varios imputados están planteando que el mismo sea aplazado. La Suprema ha establecido que el mismo se llevará martes, miércoles y jueves a partir de las 3 de la tarde. Regresamos al estudio.